¿Cuándo iré a entregar el pedido? Lamento molestarla, pero me dijeron que es urgente. ¿Sabe dónde es? ¿Tiene la dirección? No se preocupe tanto, me queda de camino a mi casa, así que no me perderé. Tranquilo, nos vemos. Adiós, que le vaya bien. Disculpe, señora, busco al jefe de distrito. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Su oficina está bajando por aquí hasta llegar a la costa, en la segunda calle a la derecha. Gracias, que tenga un buen día. De nada, gracias. ¿Dónde estás? Estoy en un café junto al río. Ah, qué bueno. Tengo que hacer un par de cosas más, espérame. ¿Qué tienes que hacer? Desperdicias mi tiempo. ¿Qué diablos estás haciendo? Yo no te pedí que vinieras conmigo. Ahora vas a tener que esperarme. Está bien, apúrate. Dime en qué café estás para juntarme contigo. ¿Cuál es el nombre? Muy bien, nos vemos luego. Adiós. Camarero. Sí, señor. Tráigame otro té, por favor. Enseguida. ¿Lograste pescar peces azules? De acuerdo, tráelos todos. Oye, Emre, trae un poco de saurel si tienes. No lo sé, unos... Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Alguien tiene pescado? Sí, Emre los pesca. Su cuenta. Aquí tiene. Gracias. Tu mamá no te ha dicho así que lo haré yo. Tus inquilinos los visitarán en la noche. Gracias. Gracias. Casi siempre en el Bósforo.